Yo señores, realmente hoy estoy vivo, hoy me apetece vivir gracias a este tema, o sea, hoy me he despertado diciendo Dios, hay un tema que tengo que escuchar y es de Zaramay con Jumbe, sinceramente, o sea, estoy súper feliz, súper motivado Me apetece full reaccionar a esto, porque es que, eh, Dios, Dios, Dios Nada, señores, vamos a arcenar a esto, Zaramay Jumbe, si quiero, shut my luggage, eh, dejaros likeazos, suscribiros, activar la campana, seguirme en Instagram, arroba de uki Y vamos a arcenar a esto, muchachos, a ver qué tal ¿Y me haces un drill? ¿En serio hay que ser tan hijo de puta? De la discoteca y sin enfrentar un Richard Mille Del barrio pa' Beverly Hill, te doy pa' que te haga el culo en Brasil, si quiero me meto en el drill, y te hago bajar por cien mil Sigas, hermano, eh, cuando entre Jumbe en esta mierda, yo creo que me voy a cagar encima La baby me deja sus prendas, como la ofrenda pa'l gauchito Hill Me llevé la muñeca a la discoteca y sin enfrentar un Richard Mille El piquete de Zaramay, eh, señores Un piquetazo, eh Míralo Bien Hermano, hostia, que temazo, loco Hostia, que temazo, loco ¿Esto es el infierno? A ver Coño, ¿dónde está la imagen esa? Esto puede ser el infierno, ¿no, señores? Quiero lo más caro, de la mafia no me fui Ando con el Geran A ver qué dice Quiero lo más caro, de la mafia no me fui Quiero lo más caro, de la mafia no me fui Ando con Ah, bueno Muy buen tema, eh Es como un drill Trap, no sé cómo enfocarlo, la verdad ¿Sabes qué Zaramay? Tiene mucha letra Hay que prestar mucha atención a lo que dice Zaramay Y estos haters que pueden decir si las cosas se dieron porque me jodí Ay, me fui pa' la tracón La cachala se moló y botón Me dio un kilo pa' el Kainon Sí, 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 esto es el infierno, creo, eh A ver ¿Quién ha grabado esa puta mierda? Pero se ve increíble, eh Jaro Lugues, ¿no? Ah, no Confed Films Vale, vale Me gusta, loco ¿Puede ser el primer tema de drill de John Biff? Puede ser, eh A no ser que le cambien la base cuando vaya a cantar él Míralo, tocándose los huevos El puto John Biff Os dais cuenta que cada vez John Biff como que Como que Da a entender que va a entrar ya, ¿sabes? Primero eso lo hacía los Eh ¿Sabes? Zara decía una frase Y John Biff como que Decía la última palabra de la frase Ahora ya dice Zara Dímelo Zara Está diciendo ahí cosas, ¿sabes? Cada la discoteca Y siempre te daré un Richard Miel Richard Miel El barrio pa' ver Berlige Te doy pa' que te hagan Como un rato Fufufu Fufu Cállate 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 Mierda como moral Zara Tengo juguetes Bandai Clos del 2009 Con el batón Se comueve nieve Y también llevo un tal Se comueve nieve Y también no sé qué Es que me motiva mucho Tu puta ta cañón Tu puta ta cañón Escucha John Biff Me tira pida perdón Pichón Yo no quiero piñón Mi puta ta dura como un piñón Si me meto en el drink Te quito un riñón Si me meto en el drink Te quito un riñón Nah, es muy bueno John Biff la verdad es que Es un personaje que queda bien En todos los ritmos Es brutal El no-li-fan puta su millón Espera, espera El no-li-fan puta su millón El no-li-fan puta su millón No me hablo detrás Te era un peón Dios Criminal, tío Es verdad Si quiero me meto en el drink Como dijo Como dijo Zara En la freestyle session 18 Puede ser Lo hago en el boom, bab En el rap En el trap En el drink O algo así Durísimo Tengo el algoritmo Tengo la ecuación Chicas Es que Que fumada de De Zeta Tengo Ice como Shiba Tengo Ice como Shiba 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 no es una cripto A ver Es que Shiba Yo lo conozco Como una cripto Claro Yo creo que es esa mierda Tengo Ice como Shiba Tengo Ice Tengo Diamantes como Shiba Tengo Tanto Valor como Shiba O algo así Tengo Ice como Shiba Shiba Mi ganga como una hormiga Por lo mío doy la vida La vida Si quieres me falla tu puta Dale ponle una brida Si quieres Si quieres me falla tu puta Dale ponle una brida Y ya está Oye 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 Tío Dios Esto me lo guardo yo Muy duro Para mí Drill 10 de 10 Durísimo La baby me deja su prenda Como la ofrenda Para el gauchito Me llevé la muñeca De la discoteca Y sin frotar un Richard Miel El barrio Pa' Beverly Hills Te doy pa' que te haga el culo En Brasil Muy duro Loco Muy muy duro Espero que os haya gustado Muchachos Para mí Este drill Es 11 de 10 La verdad Es perfecto Es una reliquia La verdad Dejar un like Suscribiros Activa la campana Seguirme en Instagram ArrobaDukid Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Peace